Vámonos con el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Sería una mezquindad no reconocer su gran desempeño, su gran trabajo como jefe de Estado. Ha sacado a El Salvador hacia adelante. Ya El Salvador no vive en una ola de inseguridad como vivía antes. El terrorismo y el crimen organizado han desaparecido. Las maras han desaparecido. Los delincuentes han desaparecido de las calles. Y los salvadoreños sienten inseguridad. Era el principal problema de ese país. Así lo decían las encuestas y el presidente Bukele puso el oído en el corazón del pueblo y trabajó esa problemática que era la que más afectaba a esa nación. Ha ganado la reelección con más de un 85%. Es histórico. Creo que ningún otro presidente ha ganado con tan buena aceptación y con tan buenos números. Es un marco referencial en América Latina. Positivo. Una gran popularidad. Ahora bien, yo creo que el presidente Bukele tiene la intención de quedarse de por vida en el poder. creo que es un pichón de dictador. Es un pichón de dictador. Y ahora, con la mayoría congresual que tiene en cualquier momento va a modificar la Constitución para introducir la figura de la reelección indefinida en El Salvador. Nayib Bukele es un pichón de dictador. Todos los dictadores comienzan bien. Recordamos cómo comenzó Chávez. Todos los dictadores comienzan con una gran sensibilidad social, identificándose con los problemas que afectan a la sociedad y surgen precisamente cuando los partidos tradicionales cansan y no han resuelto los problemas fundamentales. Ahí es cuando surge el dictador. Diríamos, bueno, pero lo está haciendo bien. Ojalá que todos los presidentes sean como Bukele. No. La elección indefinida nunca es buena. La repetición de presidentes nunca es buena. Eso siempre ha hecho más mal que bien. Bukele no es la santa ni la mansa oveja que él quiere pintar. En el fondo es un dictador. Y va a querer perpetuarse en el poder de por vida. Ustedes se darán cuenta. Un pichón de dictador. No se sorprendan, no se sorprendan, amigas y amigos. No se sorprendan. Que para allá es que va el salvador rumbo a una dictadura. Inicialmente con respaldo popular. La tesis de Juan Bosch. La tesis de Juan Bosch. La tesis de Juan Bosch. Gracias.